Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas recibirá este viernes en punto de las 6 de la tarde a Mineros de Fresnillo en el Municipal de San Cristóbal como parte de las actividades de la fecha 12 de la Liga Premier. La primera vuelta del torneo 2018-2019 entra en la recta final y el objetivo de los unachenses es mantenerse entre los primeros lugares de la tabla. Este será el primero de dos juegos consecutivos que tendrán los felinos universitarios como local, lo que significa una gran oportunidad para sumar de a tres y buscar ese subliderato general que se les ha negado por un gol de diferencia con Cafesa. Para TVO de cuarto poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Es sin duda la carrera con mayor tradición, pero sobre todo con la mayor cantidad de corredores, destacando que no se cobra un solo peso en inscripción. Se trata de la carrera del Parachico, que en el domingo 13 de enero del 2019 estará cumpliendo su edición número 23 y en esta ocasión se repartirá una bolsa de premios de 280 mil pesos repartida entre nueve categorías en ambas ramas en las distancias de 2, 5 y 15 kilómetros. En la plaza del Parachico de la heroica ciudad de Chiapas de Corzo, los integrantes del comité organizador que preside Víctor Manuel Clemente Ovalle dieron a conocer las bases de la convocatoria, destacando que para esta ocasión hay un copo limitado de 10 mil corredores en ambas ramas y como en cada edición los registros son totalmente gratuitos. La salida para distancias de 5 kilómetros será de la fábrica de Chiapas y Triplar y del sureste, en tanto del Parque 5 de Mayo en Tucla Gutiérrez será el arranque de los 15 kilómetros para las categorías libre, máster, veteranos, incluyendo el deporte adaptado, con meta final en la propia plaza del Parachico. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Cafetaleros de Tapachula continúa preparándose de cara al encuentro de la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2018 del Ascenso Bancomer MX cuando reciba a FC Juárez el día de mañana en el Estadio Olímpico. Los dirigidos por Diego de la Torre buscarán cerrar con dignidad el Apertura 2018, ya que en su último compromiso obtuvieron el triunfo en casa frente a Toros de Celaya con un marcador de 2 a 0 y buscarán repetir la fórmula que se les negó en gran parte del torneo. El cuadro albiverde se mantendrá con entrenamientos hasta el día de hoy para posteriormente encarar con seriedad el juego y llegar con la mira puesta en obtener los 3 puntos y su cuarta victoria. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Será el 24 y 25 de noviembre cuando se lleve a cabo la décima edición del torneo de Taiwando Justicia para Todos organizado por la Fiscalía General del Estado y que se desarrollarán instalaciones del Centro de Convenciones y Polifórum Chiapas. El evento espera contar con la participación de aproximadamente 800 taiwandoines de distintas partes de Chiapas, así como otras entidades entre las que están Tabasco, Oaxaca y Veracruz. En cuanto a las actividades, se tiene contemplado iniciar a las 7 de la mañana con el pesaje de diferentes categorías, infantiles, juveniles y adultos, así como el llenado de gráficas en las modalidades de formas y combate libre, todas en la rama varonil y femenil. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Este domingo dará inicio a la tercera jornada del torneo de fútbol 7 de la Copa Italia en la rama varonil, en donde Country Royal y Veteranos FC serán los encargados de abrir el telón en punto de las 3 de la tarde en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente. Los locales saldrán al campo con el objetivo de quedarse con los 3 puntos en la bolsa, ante un complicado equipo de veteranos que hará lo propio para sumar su primera victoria en el certamen. En otros compromisos, Atlético Chiapas recibirá a Regarnachas FC, Novatos lo hará contra Real Sociedad, Tuxtla FC le hará los honores a Guerreros FC y Maccabi se enfrentará a Grupo Urbe. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. ¡Gracias!